Aunque este hermano, quien será este hermano de corbata me ha ofendido hace un momento. ¿Cómo te llamas? ¿Qué cargo tienes? Director digital. Este director me ha ofendido. Me ha dicho, señor Evo Morales, señor presidente. Señor serás usted, compañero con corbata. Señor de los señorillos. Nosotros somos parte del pueblo. Y ahora hay una tarea. Para que se perdone, se va a comprar un cuaderno de 100 hojas. Ahí va a escribir, hermano presidente, hermano presidente o compañero presidente. Así será perdonado, director digital. ¿Entendido? ¿Aprobado? Aprobado con aplausos. Nuestro alcalde va a controlar. Hermanas y hermanos, nosotros somos hermanos, compañeros, vecinos. Señor de los señorillos, de los grandes gamonales, de la aristocracia, de la burguesía. No tanto comparto. La tarea, hermanas y hermanos, como vecinos, junto a vecinales, autoridades de la región, garanticen terreno, hermano alcalde. En las nuevas urbanizaciones, a veces los loteadores no dejan terreno ni para la plaza.